Les voy a mostrar una foto antes de empezar Miren Daniel Antes que nada Voy a mostrarles una foto Les pido por favor que la miren A los ojos Hay algo plasmado en la mirada Aunque solo sea un instante congelado Miren la foto hasta que esa imagen quede plasmada en los párpados Ahora voy a pedirles por favor que cierren los ojos un momento Que se dejen llevar por el relato torpemente reconstruido que voy a contar Cerrá los ojos Haceme caso Quedate solamente con el sonido de mi voz Voy a perderme en el infierno cotidiano de un día cualquiera de enero Necesito remontarme aquel 10 de enero precisamente En una estación de Teper Una madre y su hijo a cuestas Padecen el caluroso andén de la estación Supongo que la curiosa mirada de que él interrogaba cada alértice de aquel sitio Quizá desconcertado por el traqueteo del paso de su madre Que llevaba sus manos completamente cargadas de bolsa Quizá también distraída de ella Soñando encontrar de una puta vez Esa vida que vino a buscar a la Argentina Soñando con poder ayudar a su familia allá en Bolivia A su otra hija que necesitaba imperiosamente de un tratamiento específico Para una enfermedad con el no recuerdo y estimo que no viene el caso Suben al tren Ningún transeúnte se digna a abandonar la comodidad de su asiento Aguantan las inclemencias del viaje Los empujones, los roces En un momento Una de las pesadas bolsas golpea sin querer uno de los pasajeros Este se molesta y comienza a insultarla Boliviana de mierda Me golpeaste La discusión sube de tono Otros pasajeros intervienen para injuriar a la madre desconcertada Que pide disculpas sabiendo que ya será en vano cualquier tipo de disculpa Bolitas de mierda Siempre haciendo pilongo Esto negro de mierda no roban el laburo Un guarda contempla toda la escena sin intervenir en absoluto De pronto entre el tumulto exacerbado El cuerpo de la madre y el niño parece haberse fumado Boludo, le empujaste Se escucha entre la malagunta que se hacía la desentendida Habían caído a las vías del tren Unas ruedas cercena el cuerpo de madre e hijo Las ruedas como la sierra de una carnicería Tratán, 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 tratán Dos vidas menos Ahora para siempre, tres fierros viejos De pronto una frenada hacia los pasajeros A agarrarse del pasamano, de golpe El cuerpo de Marcelina y su hijo Permanecían despedazados entre las vías Se había mezclado el olor de la sangre y el cuero Quemado con el líquido ese de frenos del tren Con el agobiante calor de negro Los transegúndes miraban desde la ventana Como una analogía espantosa de los que ayer vieron a sus vecinos Llevados por milicos desde atrás de una parciana Quizás repitiendo el mismo discurso de mierda Desde entonces, ese que hoy elijo un 56% de este pueblo Mientras sueña que vuelvan los militares Y recorten gastos sociales a punta de pistola Repitiendo que no fueron 30.000 ni docentes Igual que Marcelina Que solo sería una vida mejor Mientras era arrojada del vacío Vamos, garrón El corazón de la señora ¡Gracias! 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 Suerte, siepodepher water manos deこちら Suerte, cuerte trail Ya vas con Filet, cu Zenet, cu Zenet El pe roba령 dava gaita ¡A que no me casa de nuevo! sólo eres de armadillo ¡A que no lo parta sólo es invierno...! ¡Aglaro! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias ¿Qué hacemos guacho? ¡Vamos de vista! ¡Vamos de vista! ¿Derman? No miro, Derman No vas a andar por ahí Buscando una tapita ¡Catapita con los meijos! Bueno, estos son los estadios que lleno yo con mi banda según Derman Derman, claro, Derman ahora es feliz, piensa en eso Derman fantasea con Kona Derman que es feliz ¿Qué es eso? Un rostro Con Kona y el burro, no tengo conmigo Que país de mierda es Derman es feliz Dime lo que se lo que los quiero, ¡vamos! 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 ¡Vamos, muestra! ¡Vamos! ¡Esta la luz de Cristo! ¡Sola la risa! ¡Esta la luz de Cristo! ¡Sola la risa! ¡Esta la luz de Cristo! ¡Sola la risa! ¡Aquí la concha, Daniel! ¡Aquí la concha, Daniel! ¡Aquí la verga! ¡Aquí la verga! ¡Gracias! 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 Un resumen de toda tu vida y tu rico Saca de todo el rato y corta de la foto Como si me hiciera un auto Como si me lo hiciera así vivo Como si me 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 hiciera así vivo Para el lobo, por tu escopilas, ya está Trabali sin el cuello ¡El vacío! 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 ¡Cheers! 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 ¡Gen Labrador! ¡Eh! ielen d'alte Francia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llega la Navidad. Llega la Navidad. Llega la Navidad. Gracias. 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 Ata teniamos el invitado y faltó. Asi que bueno. Mucho la concha de tomar un... Morrissey. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No quiero estar fuera! ¡No quiero estar fuera! ¡No quiero estar fuera! ¡No quiero estar fuera! Esta fue la última del último ejercicio que seguimos ¿Le gusta The Clash? No ¿Le gusta The Clash? Bueno, porque no tiene un gol de The Clash ¡Vamos a hacer un nuevo desastre ahora! Y vamos a hacer otro pero hicimos esta ¡Vamos a hacer un nuevo desastre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguántame los tres! ¿Tú bien, no? Levanta la cima y levanta la cima ¡Gracias! 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 격 Pé練 N. Nen ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¿Aquí te llevo? ¡Vamos por el hermano! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Cómo te llevo? ¡Bien! 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 ...a la medida deæ levo y se el genere... ¡Gracias! 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 ¡A la puerta de 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 la puerta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no hay nada que se, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estamos los que teníamos que estar después de 10 años los que seguimos manteniendo la misma cultura los que no nos fuimos con menos gracias a todos de verdad están los que queríamos que estén así que estaremos viendo las otras fechas si no terminamos desaparecidos ahora se viene un sorteo porque nosotros implementamos el plan platita feliz cumpleaños vamos a ver van con tu planta y si no era una cosa que hiciste que vine un rato de polo pero hacía mucho calor la fita me hizo acordar de siempre que lo veas a un nuevo guerrero de guerra a estar con perfumas bueno esperen que se viene un sorteo de verdad muy bueno que no como hay que bancarse hay que bancarse hay alguien que me haga música de sorteo tipo pim, pam, pam, papas pim, papaparapapa pim, papaparapapa un sorteo de otro Un lado, un lado, un lado Ahí 10 mil pesos 10 mil pesos depogados La buena es la 거는 Lo importante es que la de No, pero lo importante Es llegar a los que se reunirán Va a tirar el número El número agarrado La democracia antes que la Ah, pero no hay nada que pecan Actos convenientos 1 lamento purest Son 4 lamento 124 124 Cienzo veinticuatro, ubicación uno No sé si vieron cuando decirles la homenaje de Raúl que... que gastaron todos... Fue el misterio. Muy tranquilo. ¿Vamos a hacerlo así? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? Vamos, vamos... ¡10.000 pesos! ¡Un bán, pán, pán... ¿Quién tiene 10.000 pesos? ¡Ey, me lo quiero! ¡Ey, me lo quiero, boludo! Con 10 lucas te pagás una monzarrela del imperio. Es... ¡Wow! Bueno, ¿Quién quiere los premios? Dale que en un trato 10 mil pesos no salga nada Dale, 10 mil pesos Un parche, un parche ¡Mamasa! Bueno, vamos ¡Vamos! 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 Un parche de Rigo No sólo diciendo lastimo Una remera de las Yatronas Komeini ¡Perdíame! ¡Vamos! Picaste esa, ¿eh? Para salir de Porflería a caminar ¡Panche de Garra de Servo! Una tendida esa para buscar dólares por Porflería, ¿eh? Un問as deividad por si alguno todavía la escucha registrarúblico Caza de vuelta Que era otra Y a mil pesos Y a mil pesos Que viene de mil pesos Eso es mi posta Si ven en la vida Cuando no la hace guaraní Hay que seguir y pa allá Y sigue con la recondilla Porque no te va a poner el reloj y para entrenar lo mejor del grupo Trinidad muchachos ¡Vamos, Che! ¡Es una y más! Porque acá se vamos a regalar otro parche de chale ¡Vamos, Che! Y bueno, lo deliré Entre Trinidad y... Y lo más preciado del topo y Orio, cantamos Trinidad ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che!